Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video mas de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video mas para el canal y bueno chavales esto ya se ha convertido en una tradición vale Ya tenemos aquí un banner nuevo y lo que vamos a hacer va a ser tirarle todas y cada una de las piedras Que se pueden farmear en el juego actualmente al propio banner y a ver como funciona vale Ya sabéis que yo este tipo de cuentas las estoy vendiendo en una pagina que vais a tener abajo en la descripción Bueno en la descripción no, en un comentario fijaos vale Pero en el caso es que queráis esta cuenta y voy a añadir joder empezamos muy 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 fuerte Voy a añadir también que el ganador que se vaya a llevar esta cuenta también va a poder elegir entre una cuenta de global o japonesa ya farmeada para IOS o para Android vale Así que ya sabéis chavales vale para participar y llevaros esta cuenta y una cuenta extra ya farmeada para que vosotros tiréis las summons Pues lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, al canal perdón Dejar un like toflama al video y sobre todo poner un comentario ingenioso La persona que tenga el comentario con más likes en el video perdón Se llevará la cuenta y la cuenta extra así que no os olvidéis de poner en vuestro comentario en el caso que quieráis ganar la cuenta No os olvidéis de poner pues si sois de IOS perdón o si sois de Android Y sobre todo pues también una fuente de contacto ya sea un email, Instagram o Twitter vale para que así me pueda poner en contacto con vosotros Entonces hemos empezado con un super bellito así que vale bueno es un super bellito bastante flojeras ya que tenemos aquí a Trunks Que creo que del banner es el personaje menos esperado vale Pero bueno esto es buen augurio vale empezar así siempre es positivo Voy a volver a repetir porque creo que me he hecho un lío explicando vale Joder otro Dokkan Fest Otro Dokkan Fest, otro, estoy flipando vale Esto no me pasa a mi en mi cuenta Estas cosas a mi no me pasan Super Saiyan 3 Vamos a esperar a que pase toda esta suma vale Y ahora vuelvo a explicarle como participar porque creo que lo he explicado con el puto culo Goku Full Power Que es una de las dos cosas más tochas que podemos sacar por no decir lo más tocho que podemos sacar del banner Creo que esta multi ya la podemos pasar así rápido Goku Black Hemos sacado Hemos sacado a los dos personajes más tochos del banner en esta multi Vaya fucking tela Todo es lo que os he explicado vale Si queréis ganar esta cuenta y una cuenta farmeada vale una cuenta de estas que ya están farmeadas Tenemos personaje de banner otra vez Esto es una puta locura eh Lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario ingenioso vale un comentario gracioso Un comentario que la gente vaya a darle like y demás Y lo que tenéis que hacer aparte de poner eso es ponerme Si sois de IOS o si sois de Android Madre Nos estamos sacando todo el banner hola Si sois de IOS Si sois de Android O si O si no Y una fuente de contacto vale Para cuando yo pues mañana o pasado Cuando pueda mirar el vídeo Y en los comentarios y demás Que está pasando tío Que cojones está pasando Uno dos Tres Cuatro Cinco Seis SSRs tío Y tres tocan exclusive Esto es una puta locura chavales Este banner Estoy flipando la verdad Estoy flipando A ver si viene ya una multi tranquilita Vale Tenemos a Vegetta vale Y creo que lo voy a volver a repetir Porque es que es Vale Lo vamos a volver a repetir Ok A la tercera yo creo que ya va la vencida Para ganar esta cuenta Y una cuenta farmeada Lo único que tenéis que hacer Es estar suscritos al canal Dejar un like al vídeo vale Y dejar un comentario en el vídeo La persona que se llevará Esta cuenta Y una cuenta farmeada extra Será la persona que se lleve más likes En ese comentario Ok Así que spamear con vuestros colegas Que vengan a dejar un like O lo que sea vale Hacer lo que queráis Para tener el comentario Con más likes del vídeo Y además vale En ese mismo comentario Pues me tenéis que poner Si sois de IOS O si sois de Iphone O sea si sois de Iphone O si sois de Android Y lo que también tenéis que hacer Es dejarme una fuente de contacto Vale Dejarme en plan Un Twitter Facebook no vale Solamente Twitter O Instagram Ok Así que Así que nada Y si no pues tenéis otra Joder Si no tenéis una fuente de contacto Pues yo Si no me dejáis una fuente de contacto Y sois el comentario Con más likes De todo el vídeo Pues lo más seguro Que yo dejaré ahí El transfer code Y el ID Y al que llegue más rápido Pues se la lleva Vale Tenemos ya por fin A Goku Black Perfecto Y creo que esta de esto Bueno es que ya no Esto está rotísimo Esto está rotísimo O sea Esto está rotísimo Estamos teniendo Una pedazo de suerte Ya nos hemos sacado Todo el banner Para aquel que no lo sepa Ya nos hemos sacado Absolutamente Todo el banner Es una puta locura Vamos a ver Si nos podemos sacar Algún personaje ya Rainbow Vale Y entonces pues ya paramos Y dejamos esta cuenta Para aquel que la quiera Vale Pero insisto Creo que ya con esta última explicación Ha quedado bastante Bastante claro Cómo participar Cómo ganarla Etcétera 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 Vale Ojito no Yo ya sabéis que En mi cuenta Solo he tirado una multi Saqué al Black Por pura suerte Pero lo que está pasando En esta cuenta Es absolutamente Yo creo que Que muy bestia Vale Ya sabéis que aquí Todas las combinaciones De personajes No se están garantizando Un Dokkan Fest ¿El por qué? Porque los personajes O sea los personajes Que están dentro del banner Solo son Dokkan Fest Por lo tanto es una puta locura Eh Dokkan Fest Tenemos aquí A otro Dokkan Fest Buenísimo Vamos a ver si sacamos a otro Eh Estaría bastante bastante guay Y bueno Android 21 También estamos sacando Cosas muy interesantes Como la Android 21 O sea nos estamos Yo diría que ya nos hemos hecho La categoría entera De Time Traveler Sin ningún tipo de problema Y la de Full Power Yo creo que también Tenemos por ahí algunas Tenemos a Vegetta ¿Vale? Vegetta Vegetta Otra vez Tres super bellitos ya Tres super bellitos Y no llevamos ni cinco minutos De vídeo Que yo sepa O que yo pueda mirar ahora Madre fucking Mía Vamos a ver que personaje Ojo el primer fake out Y Bardock Super Saiyan 3 Ahora nos hemos sacado Todo el banner Mira sabía yo Que había algún personaje Que se nos olvidaba Vamos a ir pasando Estos personajes así rápido Pero no veas No veas La suerte Que estamos teniendo O sea Esto es una puta locura Esto es una Fucking Locura La suerte Que estamos teniendo Es muy bestia ¿Vale? Muy 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 bestia ¿Vale? Ten Shinhan Otra vez Personaje de banner Personaje de banner O bien tres SSRs O más ¿Vale? Ya sabes como funciona Todo esto de las animaciones Etcétera 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 Y que yo sepa No hemos tirado Ni la mitad de las piedras O sea Vaya fucking Locura Eh O estoy tirándole En la hora punta ¿Vale? Que voy a decir La hora son las Eh Tres de la tarde ¿Vale? Más o menos Y tela ¿Vale? Y esto nos ha garantizado Los dos personajes Dos personajes Tres personajes De fuera De banner Estoy tirando a las tres de la tarde Por lo tanto Si queréis copiar El truquillo ¿Vale? Por si acaso es la hora Ya sabéis que hay muchas teorías Sobre No es que depende de la hora Eh Si tiras cuando abren el banner Te sale todo Etcétera 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 Cosa que no es real Pero obviamente Cuando te pasa dos o tres veces seguidas Pues Pues empiezas a decir Hostia tío Que coño está pasando ¿No? Yo recuerdo las típicas de Si a partir de Cuando justo haces el login O por la noche Tocan más cosas Y cosas mejores Obviamente son cosas que se dicen Que no son reales Pero simplemente porque tu suerte Pues está mejor A esa hora O que a lo mejor Después de que tú hayas tirado Por primera vez A las tres o las cuatro de la mañana Y te ha salido algo Solo tiras a esa hora Y entonces pues es normal Cuando te tocan cosas Es a esa hora Pero bueno Ya sabéis que Tirar a la hora que sea Da absolutamente igual Pero estas cositas Pues siempre tienen gracia ¿No? Porque hay gente que Si que le funciona Hay gente que obviamente Pues no Vamos a ver Continuamos para bingo Eh Placa, 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 placa Vale Estamos teniendo la sequía Que nos Sequía tío Que sequía Que sequía Cuanto Goku full power Tenemos ya Creo que ya van tres Iba a decir Bueno tenemos ya la sequía Porque pensaba que este era garantizado En plan de bueno Tenemos ya la sequía de personajes Eh Más que merecida Pero pam Goku full power Increíble O sea es increíble Este banner Muy roto ¿Es el banner para tirar todas las piedras del mundo y más? No lo creo ¿Vale? No lo creo Es un muy buen banner Pero los personajes Tampoco son tan exageradamente buenos ¿No? En plan Eh De los mejores personajes O sea el mejor Por no decir el mejor Es el Goku full power Y luego Goku Black ¿Vale? Goku Black Y Goku Super Saiyan O sea Goku Black Rosé Y O sea Vegetta Bardock Super Saiyan 3 ¿Vale? Esos serían Eh Yo creo los tres Los tres mejores personajes De el banner El propio Goku Black No vale mucho la pena Pero ya sabéis Que también se nos han filtrado O nos han dicho por ahí una filtración De que se va a venir celebración conjunta Entre la japonesa y la global Por lo tanto tendremos que estar Un poquito al loro De que es lo que pasa Vamos a ver Eh Seguía Seguía Vale Seguía Bien 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 Bueno A ver Que ni tan mal ¿No? Hemos tirado ya la mitad Un poquito de la mitad Más de la mitad De las piedras Nos hemos sacado todo el banner Y nos hemos sacado una burrada La verdad Una burrada Una auténtica burrada Yo estoy flipando O sea las primeras multis Han sido una puta locura Eh Hemos tenido muchos Dokkan Fest Seguidos Hemos tenido muchos SSRs Y no hemos parado Hasta Hasta hace poco Realmente ¿No? Porque hemos seguido con los Dokkan Fest Aunque sea Hemos sacado uno cada dos Tres multis Y eso está Muy bien ¿Vale? Eso está muy pero que muy bien Porque es lo que debería de pasar Eh En nuestras cuentas Pero ya sabéis que esto No suele pasar Vamos a ver Eh Vale Seguimos sin tener animación asegurada Los Superbellitos Ya han dicho Mira tío Ya no nos podemos fusionar más Ya ha sido demasiado Eh Ya te han salido tres Superbellitos Y No No puedes hacer No puedes hacer más Ni puedes pedir más Te han sacado ya todo el banner Han sobrado piedras Eh Estás tirando por vicio Y obviamente sí Estamos tirando Por vicio chavales Así que nada Vamos a continuar Eh Gohan y Vegetta Vegetta, tendremos otro super bellito Lo hemos llamado, lo hemos llamado y lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Cuatro super bellitos Cuatro fucking super bellitos Deciros chavales Lo que os comentaba, vale, este tipo de cuentas Yo las estoy vendiendo en una página que la tendréis En un comentario fijado, lástima que estamos sacando Mucho a ese Vegetta La tendréis en un comentario fijado, vale, en el caso que Queráis, el pago por Paypal, las vendo A dos euros y Y ya está, vale, sin más Ahora mismo las cuentas japonesas Tienen unas 2250 Piedras, y en cambio Las de la global creo que estaban en unas 1300 Porque, obviamente, pues ahora mismo La japonesa tiene la experiencia por cuatro, por lo tanto Las misiones de Run pillamos más Y tienen todos los Extreme Z Awaken ready Por lo tanto, ahí es donde Está la gran, gran, gran Gran diferencia, vale Deciros que también vamos a hacer un vídeo Para el banner de Zamas Vamos a hacer un vídeo para el banner de Trunks Por lo tanto, estará el loro del canal Porque se viene hoy bastante, bastante, bastante Chicha, vale Tenemos otro Vegetta La verdad es que Vegetta Me está cansando ya Hemos sacado muchos de él Las animaciones estas de Dokkan Exclusive Ya me están cansando Porque Solo estamos sacando al Vegetta Y la verdad solo hemos sacado un Trunks Goku Full Power Sí que lo hemos sacado Otra vez personaje de banner o tres SSRs Hemos sacado dos Goku Blacks Si no recuerdo mal Tres Goku Super Saiyan 4 Full Power Un Bardock Un Goku Diría que con este sería el cuarto Vegetta Un Trunks Si la memoria no me falla O sea que Ojito Otro Bardock Super Saiyan 3 Y aquí se viene otro Uy Y faltan ya solamente Tres Multisumor Me gusta esto de tirarlas así rápido Porque tampoco Tampoco vamos a hacer algo Muy, muy exagerado ¿No? Con estas cuentas Ya sabéis que estas cuentas Son para tirar Y poco más Trunks aparece No ha querido aparecer Trunks Así que tenemos animación De no Dokkan Exclusive Obviamente Pero igualmente puede llegar a salir Ya sabéis como funciona Todo este rollo Y bueno Vamos a ver Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Esto va a ser el asegurado Y poco más Y el asegurado es Vegetita Este Vegetita nuevo Me gusta que vayan saliendo cartas nuevas O sea me gusta Me gusta, me gusta bastante Ya que bueno Yo al menos en mi cuenta Lo único que veo Que el asegurado Me dan puta mierda ¿Vale? Me dan personajes más viejos que viejín Personajes que ya tengo con 5 dupes Personajes que ya me sobran 600.000 Y bueno Hay que decir que cansa ¿No? Pero bueno Al sacar aquí A Broly Al Android 21 A este Vegetita Diría que hemos sacado también Algún SSR Nuevo Por así decirlo Nueva generación Vamos a llamarlo ¿Vale? Eh Perdón por ejemplo Este Android D13 ¿No? Que está despasaísimo Y vamos a tirar la última Multi Summon Vamos a tirar la última Multi Summon Y vamos a ver Que somos capaces de hacer En esta última Multi Summon Vamos a ver Super Saiyan Perfecto Una Dos Y... Vale Ok Vamos a ver Eh... Trunk Super Saiyan Otro Trunk Super Saiyan Nada Nada Nos despedimos con un Dokkan Fes Por favor Por favor Por favor Nos despedimos Con Super Buu Así que nada Chavales Esto sería Como se ha quedado la cuenta Realmente una cuenta Bastante Bastante potente Eh... Ya sabéis Si os gustan este tipo de vídeos Pues apoyarlos ahí Con un buen like Si sois nuevos por aquí Están más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Taukan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!